Bienvenidos, bienvenidos. Raza me lo pasó sin grabar. No, yo estaba grabando. No, no está grabando. Ahora sí. A ver, ahora sí. Una. No, espérense, espérense. Otra vez. Te van a prender, van a prender, yo creo. No prendieron. Yo no prendieron, yo no prendieron. ¿Qué decíamos? Que no se deje al alcance de los niños. A ver. Aguas con los dedos. Aguas, no, no, aguas, pastel. Y planas con los dedos. Falta una velita. A ver, ahora. Ya llegaron los nietitos y soplando van a apagar. Uno, dos, tres. ¡Bravo! Y ahora vamos a comer. No, Raza le dio las instrucciones de Raza. ¡No, perdí un deseo! Ay, qué importante. Pídelo, pídelo, pídelo bastante rápido. Deseo un auto. Una auto. Una auto. Hot Wheels. No. Oigan, voy a partir el pastel, ¿puedo? Por supuesto, mi vida, para eso está aquí el pastel. La mordida. ¿Qué hago con el pastel? Yo era mordida. ¿Pero qué no es esto? ¿Qué? ¿El malo de chicaretas? Yo, yo te... 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 Pero por qué es que... No, 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 mi mamá. Ay, no, yo te... 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 Solo yo. Solo yo. No, nada. Él solito. ¡Nadie se... Déjenlo, no, 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 no. Déjenlo. ¿Se han hecho? No, 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 no. Nan, nan, acá, nan, acá me hago. ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡A mí, a mí! ¡No me llamo, que llamo yo! ¡A mí, a mí! ¡A mí, a mí! ¡Ay, se amaba el espinito para mí! ¡Mira! ¡Va, racita! va mordida racista no me parece hola tío ¿tío? nadie está robando nadie está robando mimi mimi me quedé con mi nombre en la cara en la nariz más bien el nombre de Nasa me parece humo parece muy importante mi nombre está completo con lo que está separado ¿completamente separado? sí ¿hay platos o están partiendo las manos a la de chica? ¿qué? ¡no! ¡no! Ahorita me los enseñan, me dijeron que eras bien pilas en el cole, mi amor. Ahorita me los enseñan, me dijeron que eras bien pilas en el cole, mi amor. Ahorita me los enseñan, me dijeron que eras bien pilas en el cole, mi amor. Ahorita me los enseñan, me dijeron que eras bien pilas en el cole, mi amor. Ahorita me los enseñan, me dijeron que eras bien pilas en el cole, mi amor. Ahorita me los enseñan, me dijeron que eras bien pilas en el cole, mi amor. Ahorita me los enseñan, me dijeron que eras bien pilas en el cole. Ahorita me los enseñan, me dijeron que eras bien pilas en el cole, mi amor. Ahorita me los enseñan, me dijeron que eras bien pilas en el cole. Ahorita me los enseñan, me dijeron que eras bien pilas en el cole. Ahorita me los enseñan, me dijeron que eras bien pilas en el cole. Ahorita me los enseñan, me dijeron que eras bien pilas en el cole. Saliste así de espaldas Y en la otra saliste muy boba Y en la otra Estaba zombie y salió toda así borrosa Es que ya se mueven mucho las fotos Por lo menos En el video ¿Quién es? ¿Tú Nanda? ¿También es tú Nanda? Sí ¿Te comiste su nombre de Nanda? Oye, muy bien ¡Oye! Eso le vamos a mandar al papá Le vamos a mandar un video de lo que llegamos Y que estamos comiendo pastel ¿Podría aventarlo en plaza para té? Sí, bueno, tú solo Yo tengo la mano, se extiende Ándale, yo te lanzo un pedazo No, 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 espérate Así, eso Fina, fe y pónsele en su manita al tío Dame, no te vayas Espérate, la fina de iris te va a traer un plato No, 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 espérate No, no, espérate No, no, espérate ¿Quieres tirar a jugar, güey? Un ratito ¿Quieres tirar a jugar, güey? Sí No, no, anda ¿Sí? No, no, espérate ¿Quieres tirar a jugar, güey? ¿Qué te gancho? ¿Oh? Ya en este lugar ¿Qué te da? Yo también voy No, 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 no Bon каким Bueno, producción Bueno, primero Bueno, primero Bueno, primero Bueno, primero Bueno Bueno Bueno, primero